Ahí estamos, un videíto sobre mi rolur, este que es un yoike, son de 5 centímetros, 5 centímetros, este tiene, perdón, es 16 centímetros, este es un Cisco Kit, y nada, se tiraron al agua, no tienen caja, pero están nuevos, me podes ubicar en arroba, arroba, exa, shop, y ahí en YouTube, en la lista de distribución y de reproducción, te dejo mis datos para si los querés adquirir, mira, están muy buenos, viene con la patente, ahí está, ahí está, ahí lo podes ver, sombrita, ropa, ahí está.